Los recursos provenientes del FONACIDE y de los Fondos para la Excelencia de la Educación no son suficientes para poner en condiciones las 12.000 instituciones educativas que existen en el país, aseguró la directora de Infraestructura del Ministerio de Educación, quien comentó además que la dirección a su cargo carece de presupuesto para reparación y mantenimiento de las escuelas y colegios. A modo de ejemplo, mencionó que el Ministerio de Educación, a través de los Fondos para la Excelencia Educativa, prevé invertir para los próximos tres años casi 43 millones de dólares para poner en condiciones 820 instituciones educativas, una cantidad insuficiente, atendiendo a las numerosas necesidades que aquejan prácticamente a todas las escuelas y colegios públicos del país. Es muy poco, porque estamos hablando de 12.000 instituciones aproximadamente en todo el país y nosotros vamos a intervenir en 820. Necesitamos 400 millones, 400 o 500 millones de dólares como para poder intervenir en todas las instituciones y dejar en forma impecable. Es mucho lo que se necesita y es poco el dinero con que se cuenta. La funcionaria del Ministerio de Educación desvirtuó la percepción ciudadana sobre la nula o poca utilización de los fondos del FONACIDE para poner en condiciones las instituciones educativas. Más de 3.000 instituciones fueron intervenidas por los municipios. ¿Pero por qué no se ve? ¿Por qué la intervención no es integral? Es la construcción de un aula de dos o tres. Hay veces que reparan un bloque o se construye un baño. De las obras realizadas en las más de 3.000 instituciones educativas a través del FONACIDE, administrado por los municipios y gobernaciones, casi el 20% no tuvo aprobación del Ministerio de Educación. Pero tenemos más del 83% de obras que fueron aprobadas. ¿De esas 3.000 obras? De esas 3.000 y 17% de obras que hemos encontrado pero que no fueron aprobadas, pero que se han ejecutado, que han ejecutado los municipios y las gobernaciones. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.